Hola gente aquí os dejo mi primer random gaming, aquí jugaré juegos variados. Hoy empezaremos con Metal Slug Advanced y Castlevania para la Game Boy. Como yo lo estoy jugando le pondré voces a las personas a las que juego, para que sea algo más divertido. Bueno os mostraré la primera misión mismo, ya que me da paja el tener que jugar todo el puto juego. Misión número 1, protégete la fulla y avanza. Pum 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 moleca. Corro corro corro. Pues eso, yo le quiero a la mierda. Gracias por salvarme, salva a mis demás hermanos por favor. Zas en toda la boca. Gracias por salvarme. Mierda otra vez vosotros dos hijos de puta. Moran cabrones yo soy Rambo y vosotros sois mierdecillas muera. Mierda, un tanque nazi muere, Hilder muere. No me estorbes y sal cagando hostia. ¿Cuántos hermanos sois en todo lo que es el puto juego? Más de 50 familiares son. Ayuda. Raja, cabras, no me van a hacer una mierda. Como pude caer en esa mierda con lo fácil que es. Muchas gracias, culo de mierda. Joder, ahora ya me empezarán a decir que soy un chulo de mierda todos estos cabrones. Corro corro corro. Lanzamiento. Mierda y ahora estamos con los helicópteros nazis muere. Ajajaja, no me estás haciendo una mierda. Vraca, estás cagado en el aire. Mierda, solo me queda esta pistola. No aguantaré mucho a no ser que pase algo lo bastante falso como que me lo cargue ya. Fotredo, hijo de puta. Mírame y estas no. Lanzamiento. Corro 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 corro. Mierda, ahora me sacan más morteros y tanques estos cabrones. Jajajaja, toma pendejo cuchillazo, trapero por el culo, ajajajaja Ah, pendejo gilipollas, muérete Ah, jajaja, que pendejo, te tiraste xd Miren hermanos, ahí estás Jaja, vaya mierda de soldados ¿Dónde os sacasteis el carnet de la mini? Nos lo sacamos en la media de tu pueblo Toma cuchillazo por el que te está Ah, hijos de puta, ahora Ah, mierda, ahora la estoy cagando Debo ponerme serio Lanzamiento Ahora me pregunto, ¿cómo es que algunos tienen voz de puta verbenera? Joder, otra de esas putas que dique Lanzamiento Ah, mierda, no la debo cagar, no Lanzamiento Mierda, ahora están sacando tanques Esto me da mala espina Mierda, debo correr hasta acá Hasta cuando celebramos el año nuevo, chido y chido Pero que Ah, mi culo Ah, mierda Mierda, un tanque no me mates, no Ah, mierda Ah, mierda ¿Qué es eso? ¿No te pasaste? El primer que te del primer nivel ¿Quieres volver a intentarlo? Tu puta madre en el puticlub mientras me la casca Bueno amigos, ahora vamos a probar otro juego Ya que si juego al mismo se va a hacer repetitivo este vídeo Por lo que vamos a empezar ya con Caster Bunny Bueno vamos a ver cómo va el vídeo que estoy grabando Mierda, solo llevo casi tres putos minutos Ahora toca buscar ese juego A ver que recuerde dónde deje ese juego MMMMMMMMMMMMMMMMMM ¿Dónde mierda lo dejé? Ah, ya recuerdo, arriba del todo Por cierto, todos los iconos en forma de libros son los juegos que tengo para la Game Boy Así que tengo para unos cuantos random game mix Bueno aquí está una de las sagas que más me han gustado en mi vida El Gran Castlevania Aunque esta versión es de Game Boy XC Corro, corro, tomenme las maracas que no sé por qué sueltan un Euro XC Mierda, callejón sin salida Y aquí me ponen otra vez las verdes Salto, salto No hay nada Mierda Muere, esqueleto, mala, cómo muere Me deslizo, me deslizo Tu madre, una calavera Salto, salto Otra vez tú muere Espera, no me mates Muere Y tú Salto, salto Joder, otra vez tú muere Me deslizo, me deslizo Joder, me aburro con los mismos enemigos Y sigo y sigo deslizándome ¿Pero qué mierda? Pero si son las tortugas ninjas XC Hijo de puta, no los ignoré Bueno sigamos por abajo Y más velas solo que con corazones Ni puto sentido Y ahora me ponen 25 euros en monedas Hijo de puta, no me ignoré Parece que por fin hay alguien medio decente en este lugar Pues comete estas cagadas en chicas ¿Qué coño? Maldito bich Ah, ya me estás tocando los huevos Vida máxima aumentada Ahora podrás correrte más veces en las tortugas XC Me siento mejor que antes Toma corrida de hielo Ah, eso no vale hijo de puta La magia barata de Harry por retos y la cámara de las petas No, muere Ah, te veré en el infierno para por cularte Ui, por fin me lo pase Mierda, la puerta está cerrada Ahora tendré que hacer el camino de vuelta e ir por otro camino Salto, salto Ya me empiezo a aburrir otra vez Joder Vamos a investigar un poco el lugar este de mierda Mientras bajo les cuento un chiste Va un niño y le dice Mamá, mamá, te mayor quiero ser A lo que la madre le responde Calla niño que tienes sida XDD, ni una puta gracia Muere maldito esqueleto cabrón Y tú también Mierda, yo no quiero morir Me deslizo, me desliza Que mierda es esta puerta sacada del Kingdom Hearts Parece que no hay otro camino así que vamos a probar por ahí Vaya viaje más raro Ah, pero que mierda Ahora en vez de calaveras hay cabezas de putas verdeneras Y también zombies muera Corro, corro Pero que mierda Aquí hay más cabezas Aunque yo me deslizo, me deslizo Bienvenido a nuestro paraíso Ven que queremos que te corras en nuestros cerebros Ah, me estoy poniendo burra Asco, jaja He atropellado a una cabeza con mi deslizamiento Pues aquí te vas a quedar para siempre ya que la puerta se ha cerrado Mierda Bueno amigos, espero que les haya gustado esta chorrada de vídeo En la que me ha costado más de una puta semana el tener que hacerlo Adiós